Ella era la chiquilla que yo quería Ella era la chiquilla que yo adoré Como disfrute la vida con su alegría Con su boca hermilla que yo deseé Pero una tarde fría tuve que irme Iba a buscar fortuna en la gran ciudad Recuerdo que le dije al despedirme Voy a ganar dinero para tu felicidad Si no vieron la moneda te quedaría Te pienso muchas cosas te compraré Se me quedo mirando y mejor te estoy llorando Yo no quiero dinero, tan solo quiero que regreses junto a mi Y nacemos con la piel, guardando la biblioteca Hoy después de tanto tiempo he regresado Pero a mi niña linda ya no importe Me dijeron que sus padres se las llevaron Deja de decirle el dinero que yo gané Lo hice para tenerte como una reina Y por andar tan lejos tu amor perdí Me parece mirarla tan linda y bella Aquella tarde fría Aquella tarde fría cuando yo me fui aquí Si no vieron la moneda te quedaría Si no vieron la moneda te quedaría Te quedaría llorando Yo no quiero dinero, tan solo quiero que regreses junto a mi No quiero dinero, tan solo quiero que regreses junto a mi No quiero irreciendo Te quedaría en la moneda te quedaría No quiero dinero, tan solo quiero que regreses junto a mi Y no quiero dinero, tan solo quiero que regreses junto a mi Y que bonito vaya por aquí compadre Y nos vamos rapidito por ahí Con más música para que sigan bailando Y sigan disfrutando Ya que por aquí el tiempo es corto compadre Y suéltale por ahí primo Es un amor imposible Que estoy viviendo por ti Porque te quiero en mi pecho Y no tengo que pensar en ti Es un amor anhelado En mis fantasías y en mi padecer Cuando deseo tu cuerpo Y tus caricias quiero crecer Anhelo tanto tu amor Y desesperado Me siento por ti Quiero sentir